Ahorita el árbol está bien. Ajá. Ok. Ajá. ¡Gracias! 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 Si. Hasta luego. ¿Quieres? El que comienza a morirse. ¿Ok? Ah, ya veo. ¿Se da cuenta que hiciste algo pasa más de un mes al tomar de caldo? Pero digo es que la madera se desvanece. Parece que se ve que está decente. The wedge that actually took out. Stuck the entire tree down. Ahí está. Vamos a tomar la bella. Clean up process. So you're going to have to go through every time they cut down a tree. Part of it. Parece que le pagó a alguien más y no se lo hicieron. ¿Si? Le quedaron mal. Ok, déjale aquí. ¿Si? Ya. Maestro. raincribete. Gracias por ver el video.